Para nosotros es un ida y vuelta, también tenemos que ver el alcance y la gente que está del otro lado. Por lo que estamos viendo, un poco analizamos antes, de distintos rubros, distintas profesiones, entonces la multidisciplina en este tipo de eventos es fantástico. A nosotros también nos llevamos, es buenísimo. ¿Qué hacen ustedes también? Totalmente, totalmente. Aparte, nosotros mismos, si bien estamos especialistas, trabajamos en distintos rubros, entonces entre nosotros mismos generamos esa sinergia, por eso se llama Ergo Sinergia, nuestro grupo. Esa sinergia también creemos que hoy y esperemos que se pueda llegar a la jornada. Qué bueno, digo, esto de las iniciativas, en lugares donde a veces es complejo llegar con este tipo de capacitaciones, sabemos acá del esfuerzo, lo decía Mauricio, hay todo un esfuerzo para que ustedes hoy estén acá y traigan esa información. Sí, totalmente. Es como un poco también de esperanza, para nosotros es un honor. O sea, poder estar, estamos contentos, todos decían, no, estamos ansiosos, ansiosos porque arranca y poder generar ese espacio y, bueno, compartir, compartir que es más que nada, no es bajar líneas, sino compartir y llevarnos esa aprendizaje, como te comentaba recién. Creo que esa metodología de esa estructura y a veces permite esto, ¿no? La apertura mayor que es donde se enriquecen de los dos lados, ¿no? Totalmente, totalmente. Hemos participado en otras jornadas también, en donde lo rico que nos llevamos es eso, ¿sí? Decimos, ¿te acordás que en aquellas jornadas nos dijeron tal cosa? Podemos tocar este tema, entonces cuando nos sentamos, porque hay un trabajo previo para preparar la jornada, qué temas ver, a quiénes le vamos a dar. Entonces, toda esa información nos sirve y nos nutre como para poder dar lo mejor, digamos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!